Música Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal Calidad con experiencia al servicio de la comunidad Música La Administración Municipal a través de la Jefatura de Desarrollo Económico realizó la tercera Feria de Empleo un evento que ha logrado generar un impacto en la población cibateña ya que ha reducido los índices de desempleo Con el objetivo de reducir los índices de desempleo en nuestro municipio y dando cumplimiento a las estrategias del programa Más y Mejor Empleo la Administración a través de la Jefatura de Desarrollo Económico realizó la tercera Feria de Empleabilidad Era un propósito que desde la Administración Municipal y desde la Oficina de Desarrollo Económico era un tema imperante, máximo en esta temporada de final de año que se habilitan una cantidad de vacantes bastante significativas y que buscamos que todos los habitantes de cibateña cesantes en la aspiración laboral la puedan consolidar La oferta disponible estuvo cercana a los 1.800 empleos para ello fueron convocadas industrias, empresas del sector y de la capital y temporales que manejan un número importante de vacantes En este momento estamos haciendo una oferta cercana a los 1.800 empleos que es una oferta de las más amplias que hemos tenido desde que estamos en la Administración y hay una afluencia de empresas en este momento de 20 empresas que nuevamente también es muy significativa en todas las áreas que es lo que buscábamos que haya una gran afluencia de público principalmente y segundo pues obviamente que hay una gran variedad de vacantes laborales para que así los habitantes de cibateña salgan beneficiados en la acción que estamos realizando En esta oportunidad la feria se realizó en el Coliseo Municipal de los Deportes y buscaba generar mejores oportunidades para los cibateños que se encuentran sin una vinculación laboral formal Decirle a la comunidad que cada convocatoria los cibateños acuden y de una u otra forma dentro de las informaciones que la Jefatura de Desarrollo Económico nos ha manifestado es que hay un buen número de personas que han sido llamadas y lo otro es que la gente analice los perfiles desde luego si el perfil no es un perfil medio alto pues muy difícilmente estará buscando uno que lo que se pague por sus servicios pues sea de pronto un monto que la persona no esté de acuerdo pero lo que sí pretendemos es que se ha llegado a solucionar parte de la problemática de empleo en nuestro municipio Sí, pues es un propósito claro que los eventos tienen que estar siempre articulados ya empezamos con el tema de los proyectos productivos emprendedores que los estamos haciendo articulados con la Secretaría de Desarrollo Social y en este momento pues nos articulamos con la Jefatura de Educación para hacer un evento magno en el cual los estudiantes puedan tener un conocimiento claro de la oferta educativa y también que se enfrenten contra la realidad de salir a conseguir empleo que yo creo que es algo significativo y es uno de los valores agregados del evento Las ferias han logrado generar un importante impacto en la población ya que se ha logrado reducir de forma considerable el desempleo en Cibaté Estas ferias generan un cambio en la brecha de empleabilidad porque en un solo momento encontramos una oferta y demanda tanto de empleo como de personas cesantes bastante significativa y pues podemos decir en la primera consolidamos 111 empleos en la segunda al día de hoy hay 138 empleos y en este momento pues tenemos una gran ilusión una gran expectativa de que podamos consolidar un número significativo máxime cuando nos propusimos en el plan de desarrollo conseguir 500 empleos y obviamente en menos de dos años estamos superando en más del 25% la meta programada para el cuatrenio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!